Con información de El Heraldo de Chiapas y Efil, activista y defensor de los derechos humanos Inar Corzo fue asesinado. A tiros en el municipio de Arriaga, Chiapas, informaron hoy fuentes oficiales. La Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer en un boletín que ya iniciaron las investigaciones correspondientes por el homicidio, de acuerdo con las primeras diligencias. El suceso tuvo lugar a las 9 y 30 de la noche horas cuando Inar Corzo caminaba rumbo a su casa en una de las calles más transitadas de Arriaga, cuando un sicario a bordo de una motocicleta disparó en contra del activista, quien perdió la vida en el lugar de los hechos. La Fiscalía mandó un grupo especial para comenzar las investigaciones, entre ellos, fiscales del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos encabezados por la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, ello, con el objeto de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, agregó el organismo. La Fiscalía manifiesta de manera enérgica su repudio y reitera que no habrá impunidad por este lamentable hecho. Según medios locales, Corzo encabezó hace varios años un movimiento con él que se oponía a la demolición de un mercado en Arriaga, una localidad de unos 24,500 habitantes. A raíz de este suceso, en 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, emitió una recomendación contra el entonces gobernador Manuel. Velasco e integrantes del Ayuntamiento de Arriaga, por la detención y malos tratos recibidos por Corzo, como dirigente comunitario y otros ciudadanos.